Continuamos con más información. Venezuela es ejemplo en el mundo por sus avances en materia de inclusión social. Así lo afirman los intelectuales que participan en el primer congreso internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI. Un modelo social que toma en cuenta las verdaderas necesidades del pueblo y que prioriza bienes y servicios para el colectivo. Es el paradigma que triunfa en el mundo y la pauta la pone Venezuela. Venezuela es bien importante no solamente para los venezolanos, los más marginalizados, las mujeres indígenas, negras con sus niños, los héroes venezolanos de gestores de pobreza. Es un fundamento de posibilidades impulsando nuevas ideas alrededor del mundo y el concepto de la democracia participativa. Amamos el proceso venezolano, lo cual no significa que no lo miremos, que no lo evaluemos, que no tengamos nuestras valoraciones. Pero amamos el proceso bolivariano por estas dos cosas que yo comentaba al principio. Primero reinstalan en el mundo, no en nuestra patria latinoamericana, una discusión estratégica que el sistema capitalista había ocultado. Que es ni más ni menos que la construcción de una sociedad socialista. La mesa número 5 de este encuentro internacional debate sobre la construcción de la ciudad socialista. Esto comprende desarrollar las potencialidades de todos los espacios del país con el fin de garantizar el vivir bien. Puede haber una democracia plena si el espacio público, la configuración de las plazas, de los bulevares, está reservado para una parte de la ciudad, pero para otra parte no está. Si los servicios públicos no son iguales para todos. Evidentemente, esto es una concepción de fondos desde el punto de vista de la configuración de una democracia en el siglo XXI. Esta iniciativa se enfoca sobre ejes temáticos estratégicos que respaldan el concepto de democracia. María Mercedes Noguera, La Noticia. En Venezuela se está dando un proceso de construcción colectiva del socialismo. Así lo expresó Gonzalo Beybeder, representante de Derechos Humanos de la República Argentina, invitado al encuentro internacional que se realiza en nuestro país. Beybeder afirma que este es un encuentro único para debatir logros y alcances de un sistema de gobierno que está en defensa de los derechos humanos de todo el pueblo. Este encuentro para nosotros es importantísimo porque estamos viendo que parte de eso, por lo que ellos luchaban y soñaban, se empieza a concretar en América Latina. En todos nuestros países, en Venezuela especialmente, se está dando un proceso de construcción colectiva, que es lo que nosotros hacemos con las baldosas y lo que ellos luchaban por construir en el país. De construcción colectiva de una sociedad que tenga a los pobres en primer lugar, que recupere la justicia, que recupere la justicia social. Ayer el compañero Maduro decía, hablaba de los derechos humanos completos. Derechos humanos no solo por la vida, sino por la buena vida, vivir bien, que tengan vivienda justa, todo el pueblo, que el pueblo pueda tener acceso no solo al alimento, sino a los bienes que hacen a que la sociedad pueda vivir bien y feliz. Por su parte, el ministro para la cultura, Reynaldo Iturriza, reiteró que generar propuestas de acción en conjunto forma parte de las conclusiones que se deriven de este congreso. Esto es un congreso que más allá de la discusión apunta, si no, es decir, tiene que necesariamente generar propuestas de acción. Nosotros hemos previsto las condiciones de logística y de toda naturaleza para que eso sea así. Es decir, aquí nosotros vamos a salir con propuestas para la acción, en este caso para activar fuertemente el espacio público desde la cultura. Son 36 delegados de 13 países que asisten a este congreso. 250 personas integran las mesas de trabajo y más de 500 participan en las diferentes actividades programadas. Encuentro que reúne a investigadores, artistas, activistas de los derechos humanos, militantes de movimientos sociales y público en general. Mesas de trabajo en las que intervienen los invitados nacionales e internacionales para debatir los diferentes temas presentados en este congreso y así aportar sus ideas y propuestas para la construcción de un programa de acción de apoyo mutuo. Ana Rosa García, La Noticia.